Solicito formalmente a este tribunal que, primero, declare la existencia de méritos para proseguir la causa penal, establecer la responsabilidad penal de Nicolás Maduro para iniciar su enjuiciamiento. Segundo, acuerde la captura internacional contra Nicolás Maduro. A tal efecto, solicite su oficia Interpol para que sea incorporado en el alerta roja y, dada la trascendencia de la orden judicial, que este tribunal designó una representación de magistrados que acuda a la sede de Interpol a gestionar personalmente el cumplimiento de esa decisión. Esta solicitud procede porque se cumplen los extremos que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, un hecho punible que merece pena privativa de libertad, suficientes elementos de convicción y, además, la presunción de peligro de obstaculización o sustracción del proceso. Y yo también solicito que se oficie a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, para que ejecute la captura contra Nicolás Maduro y, una vez ejecutada la captura, lo ponga a la orden de este tribunal. Que ordene, igualmente, solicito la congelación de los bienes de Nicolás Maduro, la inmovilización de sus cuentas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo anteriormente mencionada.